¡Cinco días con mucha fe y esperanza! Cinco días de molino venimos. ¿Cómo están las piernas? ¿No hay dolor que...? No, ahora ya no, ya estamos acá. A los pies para pedirle al Señor por nuestra Argentina, por más servicios sacerdotales. ¿Cuál fue su promesa? Mi promesa, que todos estemos bien. Argentina tiene que crecer. Hermoso, hermoso. ¿Qué prometió para estar hoy aquí a los pies del Señor y la Virgen del Milagro? Nada, nada, no, no, es venir por una cosa que no sé cómo explicar. Hay gente que no tiene la fe que tienen ustedes, hay que ponerse en sus zapatos. No sé, la verdad no sé quién para jugar, pero no sé, esto me llena a mí, me llena, y mi hija. ¿Tantos días caminando? ¿Más de cinco días de molino? Sí, cinco días. ¿Por qué promesa lo hizo? ¿Cuál es su promesa? Por mi familia y todo lo que viene por acá. ¡Viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva Él! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él!